La Real Academia de la Lengua a este paso va a tener que incorporar una nueva expresión a su diccionario, hacerse un ávalos. Dícese de aquella persona a la que cuando la pillan haciendo algo que no debe, lo niega todo. Pero como la mentira es tan evidente, no tiene más remedio que confesar, aunque eso sí, inventándose una trola mayúscula para justificarlo. Es lo que le ha pasado al ministro de Transportes, al que el lunes pasado le pillaron manteniendo una reunión secreta a las 3 de la madrugada en el aeropuerto con la vicepresidenta de Venezuela. Él lo negó absolutamente todo, pero al final ha tenido que reconocer que así fue, aunque eso sí, justificando que se la encontró casi que por casualidad. Vamos, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar estar a las 3 de la mañana paseando por Barajas y que te encuentres algún conocido. Resulta que esta vicepresidenta es uno de los altos cargos de Maduro que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea por haber violado los derechos humanos en su país. Se pueden imaginar, por tanto, que el escándalo es mayúsculo y la oposición ha pedido ya la comparecencia urgente de ávalos en el Congreso para dar explicaciones. Pero el tema empeora teniendo en cuenta que mañana mismo viene a España Juan Guaidó. Como ustedes saben, se trata de ese presidente de Venezuela al que toda la comunidad democrática occidental ha reconocido como presidente lícito. Pues resulta que aquí en España, aunque se le tuvo que reconocer, la verdad es que a Pedro Sánchez no le hizo mucha gracia, pero se vio obligado a hacerlo, no le va a recibir el presidente del gobierno, sino la ministra de Exteriores. Nosotros nos preguntamos, bueno, entonces le estamos considerando presidente lícito o no, porque si es así debería ser el presidente quien la recibiera. Vamos, que hasta Felipe González le ha echado en cara a Pedro Sánchez que no lo reciba, mientras que tanto Zapatero como Pablo Iglesias le aplauden por no hacerlo. Nos debemos preguntar, ¿los socialistas de Pedro Sánchez se están radicalizando desde que han dejado entrar en su gobierno a los chavistas de Podemos? Es un asunto que analizamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es o bien distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, tienen para ello el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Qué tal, Lucio? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer y un honor, como siempre, estar aquí. Encantados de que nos acompañes. Cristiano Brown, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. César Sinde, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Lorenzo Badía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bueno, la verdad es que los socialistas de Pedro Sánchez, desde que han incorporado en su gobierno a los chavistas de Podemos, pues parece que han estrechado sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Al ministro de Transportes, José Luis Ávados, le han pillado manteniendo un encuentro secreto el pasado lunes de madrugada en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea por ser una de esas 25 personas del núcleo duro de Maduro, sancionadas por el gobierno de Bruselas por vulneración de derechos humanos. Cuando se supo de esta reunión secreta, Ávalos negó que hubiera existido, aunque hoy ha tenido que reconocer que sí se vieron, aunque ha dicho que fue de forma casual. Asegura que fue a recibir al ministro venezolano de Turismo, Félix Trujillo, que visitaba Madrid con motivo de la feria turística Fitur y que en ese mismo avión viajaba la vicepresidenta. Al parecer, ese encuentro secreto se mantuvo de madrugada durante una hora y media dentro del avión venezolano, por lo que técnicamente Delsi Rodríguez no llegó a pisar territorio europeo. Tras el encuentro, el avión despegó con destino a Turquía. Lo paradójico de estas buenas relaciones del gobierno de Sánchez con los chavistas venezolanos es que ahora el comisario europeo de Exteriores, Josep Borrell, el que ahora ocupa este puesto, Josep Borrell, cuando era ministro de Exteriores, fue quien solicitó a la Unión Europea las medidas contra los dirigentes del núcleo duro de Maduro, tras conocer el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre torturas, ejecuciones extrajudiciales y persecución política en Venezuela. Bruselas señaló a 25 altos dirigentes del régimen de Maduro que tienen prohibida la entrada en la Unión Europea y a los que congeló cualquier tipo de bienes que puedan tener en Europa como sanción por esa vulneración de los Derechos Humanos. Desde la oposición han solicitado ya la comparecencia urgente de Ábalos en el Congreso para que dé explicaciones acerca de esos encuentros secretos que mantiene de madrugada en el aeropuerto. El ministro de Transportes ha tratado de restar importancia al asunto, haciendo bromas acerca de lo importantes que son las preocupaciones de la oposición. Si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales para la sociedad. Pues él se lo tomará broma, pero el escándalo parece ser mayúsculo, teniendo en cuenta que el presidente de Venezuela, legítimamente reconocido por las democracias occidentales, Juan Guaidó, visita mañana España. Pero no será recibido por el presidente del gobierno, sino por la ministra de Exteriores, a pesar de que Sánchez, en febrero de 2019, se vio obligado a reconocerle, tras resistirse a hacerlo durante varios días. Cuando lo anunció, la verdad es que no parecía muy convencido. El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Los que ahora son sus socios de gobierno, los chavistas de Podemos, ya le dijeron a Sánchez que se equivocaba, reconociendo a Juan Guaidó, en vez de dar su apoyo público a Maduro. Pensamos que el presidente del gobierno se equivoca. Pensamos que ni la posición de España ni la posición de la Unión Europea debería ser la que es. Debería ser apoyar una maniobra de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos para hacerse con las principales reservas de petróleo de la OPEC. Ahora, ante este escándalo de Ábalos, reuniéndose en secreto con la vicepresidenta de Maduro y ante el hecho de que Sánchez no vaya a recibirle, Juan Guaidó ha expresado su deseo de que el gobierno de España apoye la democracia y no a una dictadura. Confío que el gobierno de España va a respaldar la causa democrática y no a una dictadura. Tenemos comunicación con el presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, Don Williams Cárdenas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Señor Cárdenas, ¿qué le parece que venga mañana Juan Guaidó a España y que en vez de ser recibido por el presidente del gobierno, ese encargo se lo hayan dado a la ministra de Exteriores? Bueno, yo creo que es lamentable. Realmente la visita de Juan Guaidó a España ha colocado al gobierno de Pedro Sánchez en una situación de perder-perder, ¿no? Cualquier decisión que tome le va a carrear consecuencias. En primer lugar, si lo recibe, bueno, pues pone en riesgo sus relaciones con el partido de Podemos que lo sostiene en la coalición que han formado. Y en segundo lugar, si no lo recibe, nos deja en evidencia que existen dos Pedro Sánchez, ¿no? Uno que acabamos de escuchar, que reconoció al presidente Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y encargado de la presidencia de la República. y otro que sería Pablo Sánchez, ¿no? Que no se reúne con el presidente Juan Guaidó con ocasión a su visita. Obviamente, en ese caso, estamos constatando que la política exterior del gobierno español, bueno, pues la maneja el partido Podemos, ¿no? Porque es la presión que ejerce Pablo Iglesias sobre Pedro Sánchez la que impide que el señor Sánchez pueda ser consecuente con una decisión que tomó incluso el año pasado antes de que se conformara esta nueva alianza de gobierno. Así es, pero debemos entender, por tanto, señor Cárdenas, que la entrada en el gobierno de los chavistas de Podemos está alineando más a este gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Nicolás Maduro. Totalmente, ¿no? Y es un auténtico disparate, ¿no? Este Pablo Sánchez que se posiciona de esta manera, bueno, pues se posiciona del lado de los violadores de los derechos humanos, de un gobierno con vínculos con el terrorismo, con un gobierno narco que tiene muchos miembros del alto mando involucrados en delitos de narcotráfico, con un gobierno corrupto y violador de derechos humanos. O sea, que yo creo que se pone del lado oscuro de la historia, ¿no? Aquí no hay medias tintas, ¿no? Aquí estás o con la democracia, con la libertad y con el respeto a los derechos humanos, o estás con quienes violan la democracia, violentan los derechos humanos y restringen las libertades. ¿Y qué le parece, Williams, que el ministro Ábalos mantenga contactos secretos de madrugada en el aeropuerto con la vicepresidenta del gobierno venezolano? Bueno, esto ya es empantanarse de una manera diabólica, ¿no? En cualquier país del mundo serio, este señor que negó la entrevista ya tendría que haber dimitido, ¿no? En un gobierno democrático donde las cosas tienen que manejarse desde el gobierno con ejemplaridad y transparencia, obviamente no se puede mentir. Y al principio, pues, negó la entrevista, luego dijo que sí, que había ido a recibir al ministro de Turismo de Venezuela, después que había ido a decirle a la señora, a la vicepresidenta de Venezuela, un altísimo cargo, es la segunda prácticamente en el poder en Venezuela, que, bueno, a decirle que no podía entrar al territorio español. O sea, una cantidad de dimes y diretes que lo que dan es pena, ¿no? Dan pena ajena porque dejan en muy mal lugar a un ministro y a un gobierno que supuestamente debería tener un comportamiento serio. Y sobre todo rechazando. A esta señora no se le permite la entrada a la Unión Europea porque está señalada como una de las cómplices de las violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano. Entonces, yo creo que la situación queda bastante clara. Efectivamente, ya es grave en sí que un ministro del gobierno de Sánchez tenga esos encuentros nocturnos con pocas explicaciones, pero como usted ha dicho, es que esta vicepresidenta de Maduro, del SIR Rodríguez, es uno de esos 25 altos cargos del gobierno que tienen prohibida la entrada en la Unión Europea a los que se embargará cualquier tipo de bienes que tengan en Europa porque se les considera responsables de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Eso es gravísimo. Totalmente, totalmente. El pueblo venezolano está sufriendo las consecuencias de la política de exterminio que ha llevado adelante Nicolás Maduro. Y esta señora es uno de los pilares fundamentales de ese gobierno. O sea, ¿cómo es posible que se pacte una reunión a altas horas de la madrugada en el aeropuerto internacional de Barajas con esta persona que además está sancionada por Europa? ¿Es que ha sido Europa la que le ha impedido, la que le impide entrar a Venezuela? Perdón, a entrar a territorio europeo. Y esta señora, bueno, pues viene de Venezuela, aparentemente han pactado este encuentro y, bueno, pensaban que no nos íbamos a enterar. Y al final todos nos hemos enterado y han quedado en evidencia. Pues veremos cuántas sorpresas más nos da este nuevo gobierno socialcomunista de España con sus nuevos colegas de los chavistas en Venezuela. Don Williams Cárdenas, presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid. Muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias a ti, Javier. Muy amable. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, Cristiano, ¿qué te parece todo? Bueno, me parece esperpéntico, pero en primer lugar quiero mandar un afectuoso saludo a todos los venezolanos que nos están viendo porque parece que nuestro gobierno no conoce la realidad o el drama que se está viviendo en Venezuela. Creo que nosotros, seguro, y muchos de los que nos ven, tenemos amigos cercanos al pueblo de Venezuela, gente que tiene familiares allí, que nos cuentan día a día el drama, la desesperación que se está viviendo en ese país. Y si nuestro gobierno sabe de esa situación y actúa de esta manera tan vergonzosa que estamos viendo ahora mismo, la verdad es que nosotros, como españoles, tenemos que pedir explicaciones a nuestro presidente el primero y a todo el gobierno detrás. Porque tampoco se entiende la chulería de Ábalos, porque ha sido una chulería la reacción, cuando sabe que la han pillado con las manos en la masa yendo ahí por la noche a una reunión secreta en el aeropuerto de Barajas, esa forma de responder de a quién le importa con quién se reúne. Oiga, a mí me importa porque además usted se está reuniendo con un miembro de un gobierno de una dictadura, porque además estás dando una imagen penosa hacia el exterior, una imagen penosa a nivel internacional, porque España reconoció a Guaidó y usted con quién se está reuniendo exactamente, usted a quién está defendiendo. Entonces, este cambio, este giro que ha dado el señor Iglesias al gobierno de España, pues deberían de explicarlo. Si nuestro gobierno ahora mismo va a cambiar de postura respecto a lo que dijo el presidente Sánchez el 4 de febrero de 2019, que lo digan ya y que salgamos todos a la calle, mañana parece ser, hay una concentración en la Puerta del Sol en Madrid, salgamos todos a la calle a apoyar al pueblo de Venezuela que está sufriendo. La gente, los pobres venezolanos que están en Madrid, sufren a distancia lo que está pasando en su país y se están desesperando porque ven rayos de esperanza que creen que va a salir Maduro del poder y de repente pasa el tiempo y queda nada. Entonces nosotros, desde España, deberíamos presionar a Europa y forzar una presión internacional para que Maduro de verdad se vaya de Miraflores y se vaya del gobierno de Venezuela. Y eso lo puede hacer España y España debería liderar esto en Europa y no agachar la cabeza como está haciendo el presidente Sánchez. Así que me avergüenza que el presidente Sánchez no reciba al señor Guaidó. Lo ha recibido Merkel, lo ha recibido Macron, creo que lo han recibido cinco jefes de gobierno de la Unión Europea durante los últimos días. Ha estado en Davos y nuestro presidente se esconde. Se esconde porque el vicepresidente sigue colocando a Juan Guaidó en la oposición. Y mientras el vicepresidente Iglesias siga con ese discurso, vamos a tener al Partido Socialista, pues de Zapatero haciendo una cosa, González diciendo otra y la verdad dando un espectáculo internacional bochornoso. Porque ya vale con aguantar a Sánchez aquí dentro que la imagen que tenemos que dar fuera podía cuidarse un poquito. Lorenzo, ¿cómo lo ves? Pues de una manera muy parecida a Cristiano. A mí me resulta verdaderamente lamentable ver como un partido que se reclama heredero y acreedor de todos los valores universales de la defensa del individuo, de la igualdad, de aquellas declaraciones ya ilustradas de principios del siglo XIX, finales del XVIII, de las declaraciones del Estado, o mejor dicho del ciudadano, de la defensa de los derechos del ciudadano, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que ese mismo partido en este momento esté defendiendo algo así como una dictadura atroz, que además tiene todos los tintes de tener vinculaciones más que directas con el narcotráfico y que está causando, pues bueno, lo que todo el mundo ya sabemos y no hace falta repetir, que es verdaderos estragos en la sociedad venezolana. A mí me queda, como sabéis, el consuelo de esos famosos 100 días que se suelen dar a los gobiernos, en este caso para que se asienten y empiecen a hacer políticas y se empiecen a notar. En mi caso personal, yo espero que esos 100 días terminen para que el señor Sánchez, como casi no puede ser de otra forma teniendo en cuenta cuál es su condición, termine por engañar también a los golpistas y al chavismo y que consiga cerrar los presupuestos de alguna manera, de tal manera que al final, bueno, pues pueda sentirse un poco más libre y hacer políticas más cercanas a lo que ha sido siempre el Partido Socialista y no lo que es ahora, porque, como decíais, tiene mucho más que ver con el chavismo y con una dictadura que con lo que es propio de un partido que todavía, en principio, se sigue reclamando socialdemócrata. Lucio, ¿qué te parece? Yo pienso que, bueno, al hilo de lo que decís, que estoy de acuerdo con vosotros, en principio, según lo que acabas de comentar, Cristiano, yo creo que también, además de la presión de los gobiernos, también debería producirse otro hecho y es la retirada de las inversiones de ciertas multinacionales que están, pues, sosteniendo a Maduro a nivel económico, pertenecientes a muchos gobiernos de los que están presionando. Es una contradicción, pero así está pasando. Centrándonos en el hecho en sí, yo creo que también podría estar obligado este señor Ábalos a mantener una reunión con la segunda de Maduro, puesto que tienen que devolver favores y tienen que, pues, evidentemente, evitar que salgan, pues, más escándalos en forma de comisiones ilegales por parte de determinados políticos de la izquierda, procedentes, evidentemente, de la narcodictadura venezolana. Y haciendo un análisis de la política exterior y la política interior que de este hecho se deriva, pues, está claro que la política exterior que va a seguir España es posicionarse o alinearse con las dictaduras venezolanas y bolivarianas, es decir, procedentes del narcotráfico, aunque, evidentemente, en Bolivia, pues, ya no está Evo Morales, pero el posicionamiento en cuanto a política exterior de España es este, junto a las narcodictaduras. Este es un mensaje directo a los inversores internacionales en clave de, pues, que no inviertan en España. Y en cuanto a la política interior, ya termino, pues, está claro por dónde va la dirección que va a seguir este gobierno y es, pues, la que ha seguido Maduro, es decir, deteriorar la democracia, deteriorar las instituciones del Estado, politizar la justicia más todavía de lo que está, adoctrinar en las escuelas, adoctrinar también a través de los medios de comunicación subvencionados y, por último, a través de una inmigración ilegal o masiva y no cualificada y culturalmente incompatible que quieren traer a España en los próximos años. Ya ha dicho el Ministerio de Migraciones que quieren traer a seis millones de inmigrantes no cualificados procedentes de África, pues este es otro de los pilares sobre los que se asienta la estrategia del gobierno, es decir, convertir a estos millones de inmigrantes no cualificados en nuevos españoles, darle la nacionalidad y convertirlos en nuevos votos de la izquierda, del PSOE y de Podemos. Por tanto, estas son las conclusiones que yo saco de esta reunión del señor Ábalos con la segunda de Maduro. César, a mí no me sorprende en absoluto todo este despropósito. Vamos a ver, tenemos a los chavistas en el gobierno, por tanto, el señor Ábalos que ha hecho ir a ver a sus socios, ¿qué problema hay? Desde el punto de vista suyo, quiero decir, no desde el punto de vista del bien, de la dignidad y de que España tiene que estar al mismo nivel que países democráticos y no al nivel de dictaduras sanguinarias, asesinas y basurientas como la venezolana, naturalmente. Entonces, yo entiendo incluso la chulería con la que hemos visto ese total del señor Ábalos o en un corrillo cuando un periodista de ABC le ha preguntado que el vídeo está, se puede ver en la web de ABC también, que le ha preguntado y la respuesta ha sido chulesca, no, lo siguiente, prepotente, agriada, es decir, es que, claro, para este gobierno que está formado por chavistas que son los ex asesores a sueldo de la dictadura asesina venezolana hoy conocidos como Unidas Podemos, antes la fundación CEPS, pero a fin de cuentas son los mismos perros con distintos collares, con el debido respeto a los perros, por cierto, porque, claro, esta gente se dedicaba a cobrar dinero de la dictadura sanguinaria de Venezuela y está acreditado en al menos dos casos, los 400.000 euros que trinco Monedero, presuntamente por una asesoría para crear una moneda bolivariana, todo el mundo sabe los conocimientos profundos de economía cuántica incluso del señor Monedero para asesorar sobre semejante materia, y también, si mal no recuerdo, los 300.000, 400.000 euros que cobró directamente Pablo Iglesias de la dictadura venezolana a través de un paraíso fiscal, por la cual, cuando OK Diario publicó esa información, Iglesias, le puso una denuncia a OK Diario, al final el juez le dio la razón a don Eduardo Inda porque tenía los papeles que acreditaban ese pago y, por tanto, era todo rigurosamente verdad. El problema es que, claro, en España, volvemos a lo de siempre, yo cada vez empiezo a estar más asqueado y es nauseabundo cómo determinadas personas tienen derecho de pernada para hacer y decir lo que les plazca sin que eso tenga coste. Y lo estamos viendo ya con tantos ejemplos que es que es asqueroso lo que está pasando. Por ejemplo, en Baleares, con el tema de las menores y de los menores que estaban siendo víctimas de una red de prostitución infantil y de abuso sexual a menores de edad que eso ha ocurrido en un centro de menores tutelado por un gobierno socialista pero, claro, como socialista no pasa nada. Hace unos días varios dirigentes de la UGT de Asturias han entrado en prisión por trincar que se suma a otros dirigentes del Partido Socialista los del caso Marea condenados por haber dilapidado 1,6 millones de euros de la educación pública en Asturias por no hablar de los ERE y de cosas ya también más conocidas. En definitiva, es que estamos este gobierno puede hacer y decir lo que le dé la gana sin que le cueste sin que se le pase factura y eso es un nuevo segundo porque las cosas no están bien o mal en función del color político de quien las perpetra sino en función de si son buenas o malas en sí mismas. Es que tener que recordar algo tan obvio da esta vergüenza. Aquí lo que da bastante vergüenza es que no podamos hacer nada o tengamos que mirar una situación que no cambia porque al final mueren personas en las manifestaciones de las calles de Caracas Las asesinan más bien. Sí, sí, las matan igual que mataron al concejal a Fernando Albán al que me acuerdo vamos, yo como estaba de concejal en aquel momento además para mí me llegó especialmente el poder ejercer la política y que acaben matándote como ocurrió en el caso de Fernando Albán a mí me dolió especialmente y me preocupa porque no estamos dando respuesta porque en Venezuela ¿qué más va a ocurrir? Si es que están viviendo una situación penosa desde hace muchísimos años. entonces la Unión Europea dio un rayo de esperanza cuando reconoció a Guaidó lo reconoció Estados Unidos yo me acuerdo cuando estábamos de manifestación pro Venezuela en la Puerta del Sol cuando se empezó a decir los países que empezaban a reconocer a Guaidó y la gente explotaba de alegría porque estaban viendo ahí el cambio y Guaidó es la esperanza de muchísimos venezolanos que esperaban que fuera un cambio rápido al nombrarlo y al ser reconocido internacionalmente como presidente encargado pero va pasando el tiempo y la gente se desespera se desespera porque sus familiares sus amigos están allí muriendo sufriendo pasando calamidades para conseguir medicinas o conseguir materiales básicos entonces nosotros desde fuera deberíamos pensar cómo ayudar a Venezuela en vez de estar recibiendo a la vicepresidenta del régimen de Maduro eso es lo que no tiene que hacer Ábalos y Ábalos que se tiene que avergonzar de haber subido hasta avión y haber estado ahí hora y media que ya nos podrá explicar qué ha hecho durante hora y media con esta señora pues tendría que pensar más en lo que sufre el pueblo de Venezuela y menos en la narcodictadura del señor Maduro entonces nosotros desde España tenemos un papel muy claro que es liderar España tiene que liderar toda la relación entre Europa y América Latina los casos positivos en la economía y los casos negativos en las narcodictaduras pero nosotros tenemos que liderar la postura en Europa para salvar al pueblo de Venezuela y lo que no podemos es estar escuchando a Zapatero defender al señor Maduro ni al señor Iglesias no tenemos que ser claro aquí como bien decía el que intervino por teléfono no hay medias tintas o se está con la dictadura o se está con la democracia y el pueblo de Venezuela lleva muchísimo tiempo sufriendo para que nosotros sigamos mirando para otro lado así que Europa tiene que ponerse ya a trabajar y digo Europa porque así tendremos más fuerza pero España liderando en Europa se hizo el silencio no es que estaba pensando es que tener que recordar lo vomitivo que es que un gobierno que el gobierno de España uno de los países estado-nación más antiguos del mundo en fin un país ya plenamente incorporado desde la transición a todo lo que es la modernidad etcétera etcétera que hayamos bajado tanto en tan poco tiempo bajo este gobierno socialista con esta gente hecha vista o ver al señor Echenique la justificación absolutamente infantiloide que hace para intentar desviar la atención ahora lo que dentro de poco van a empezar hablando de la extrema derecha claro pero oiga es que la extrema derecha no es la amiga de dictaduras y no es extrema derecha por cierto pues esto no es más que el principio y es sin lugar a dudas consecuencia de que en el gobierno de España en este gobierno social comunista hayan entrado los chavistas de Podemos que parece que están haciendo que nuestro gobierno derive hacia esa proximidad hacia la dictadura de Nicolás Maduro realmente es eso lo que está ocurriendo pequeña pausa y lo analizamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano restaurante ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle viador zolita 32 de madrid de la cocina asturiano Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Yo soy el endacar y más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rapido. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa vecina es una crisis de unas dimensiones extractor. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. La verdad es que debemos decirles que los derroteros extremistas que está adoptando el gobierno de Pedro Sánchez desde que se ha abrazado a los comunistas de Podemos, la verdad es que está preocupando entre los históricos socialdemócratas del PSOE. Por un lado, preocupan las concesiones a los separatistas de Cataluña, hasta el punto de que Sánchez está dispuesto a reformar el Código Penal para tratar de sacar de la cárcel a los condenados por sedición. Hasta el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha advertido que con el Código Penal no se mercadea. Tiene muy claro que con los derechos de los españoles y de las españolas no se mercadea. Y con el Código Penal no se puede mercadear. No es una cuestión negociable, es una cuestión simple y llanamente de alto consenso social que además no pueden decidir aquellos que aún hoy siguen diciendo que si pueden volverán a hacer lo mismo. Pero también preocupa y mucho la manera de alinearse con el régimen de Maduro desde que los chavistas de Podemos están en el poder. Hasta Filipe González ha hecho pública una nota reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Lo ha hecho después de que el también expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista en la cadena SER, dijera que Pedro Sánchez acierta al no recibirle. Pues en mi opinión no se equivoca. En mi opinión acierta. Y debo decir, más allá de la cuestión ahora de la presencia de Guaidó y demás, que el enfoque sobre Venezuela antes o después tendrá que cambiar en muchas actitudes políticas y en muchas cabezas. Zapatero demuestra estar así claramente en línea con Podemos. La verdad es que el propio Pablo Iglesias, en una entrevista en Telecinco, ha calificado a Guaidó de simple opositor, por lo que no debe ser recibido por el presidente del gobierno. El señor Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela, aunque la propia oposición le haya quitado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Yo creo que es un actor político importante y que está bien que la ministra de Exteriores le reciba y le transmita que la voluntad de España es contribuir al diálogo entre venezolanos para solucionar por vías democráticas un conflicto. O sea que la influencia de estos chavistas en el gobierno parece evidente, ¿no, Lorenzo? Pues sí. Yo siempre pensé que Zapatero debió de ser un niño límite. Ahora ya pienso que, además de esas serias dificultades de carácter intelectual, que yo le sigo acreditando a este hombre, bueno, pues tiene una habilidad, como mínimo una habilidad para levantar dinero vía asesorías, etcétera, etcétera, pues donde lo está levantando. Porque defender que alguien de la izquierda española, insisto, la izquierda, no la chavista, la que todavía se reclama socialdemócrata, defienda lo que está defendiendo, y acabamos de comentar en la intervención anterior, o sea, no es de recibo. O sea, España tiene un gravísimo problema, ya sabéis que yo no estoy precisamente orgulloso de la derecha que tenemos, pero lo que es evidente es que no hay izquierda. O sea, defender a la dictadura venezolana, por la vía que sea, yo considero que simplemente es que no es de recibo. Eso significa simplemente que no hay izquierda. Ahora bien, si de alguna manera se puede definir al gobierno de Sánchez o a Sánchez, por encima de todo, es como un nihilista. Sánchez, por encima de todo, es un nihilista. Es ausencia total y absoluta de valores. Por eso yo sigo albergando una cierta, además de duda, esperanza, que es, ¿qué considerará Sánchez que tiene que hacer pasados unos meses para permanecer en el poder? Engañar a los que, bueno, a sus propios socios con quienes hoy, o respecto a quienes hoy, está tragando carros y carretas, y seguirá tragando, mientras no tenga unos presupuestos que le garanticen con la continuidad dos o tres años, seguirá tragando lo que le pongan los chavistas, lo que le pongan los golpistas, y lo que le ponga absoluta el PNV con la chequera, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es, ¿qué veremos del nihilista? ¿Cuál será la respuesta posterior? ¿Qué creerá, qué entenderá el nihilista que tiene que hacer, que por supuesto hará, para permanecer en el poder? Es decir, ¿se acercará a Europa para intentar perseguir el déficit o cumplir con el déficit presupuestario? ¿Se acercará a políticas que tengan que ver con el progreso, con la creación de empleo, etcétera, etcétera, por supuesto con el único interés de permanecer en el poder? ¿O pensará que agarrándose y cumpliendo con, vamos a decir, los chantajes y las condiciones que le vayan poniendo estos gobiernos, que por cierto, el día que tenga presupuestos, dejarán de influir, como están influyendo ahora, pero que para permanecer tres, cuatro años más, le convendrá hacerlo? Esa es mi gran duda. Yo espero que al final se resuelva en los próximos años a favor de políticas un poco más decentes que lo que estamos viendo. Yo estoy de acuerdo, y lo he dicho muchas veces ya, que no tiene valores, no tiene ni siquiera ideología, única y exclusivamente calcula sus intereses y su máximo interés ahora mismo, ya lo hemos visto, es seguir en la Moncloa, sea como sea y pactando con quien sea. A mí en la entrevista de Iglesias lo que más me enerva la sangre y lo que más me cabrea es que, claro, él dice, no, la oposición ha quitado al señor Guaidó. Él obvia, obvia, así pasa por alto, que los militares que no dejaban entrar a los diputados a votar en la sesión de la Asamblea Venezolana. Entonces, es como si aquí impidiéramos votar, impidiéramos a la izquierda o a la derecha a entrar en el Congreso y aprobamos las cosas como estaban fuera o no podían ir. Y entonces, eso nos parece bien. Pues no, no nos parece bien que haya policías y militares que no permitan a los diputados acudir a su puesto el día que van a reelegir al presidente. Entonces, por favor, no digamos mentiras a la sociedad. Guaidó fue elegido presidente y una maniobra de un dictador que impide a los políticos acceder a la Asamblea Legislativa, una maniobra de un dictador impidió que los diputados fueran el día de la reelección. Entonces, no escuchemos las palabras de iglesias que sabemos todos perfectamente que tienen cierta predilección o cierto favoritismo, cierto compadreo, amiguismo, llamamos esto como queramos, hacia el régimen chavista y escuchemos más al señor González, porque la verdad, si tenemos que ver calidad de expresidente al señor Zapatero y al señor González, pues yo sinceramente lo tengo muy claro, porque Zapatero cada vez que va a algún medio, la verdad es que me avergüenza. Y por último, decir lo de Emiliano García Págez. O sea, yo encantado, es verdad que las voces dentro del SUE son cada vez un poquito más altas, pero todavía no se escucha lo suficiente, pero hay que frenar a Sánchez y sinceramente, si no lo frena el Partido Socialista, no sé, nosotros con el voto lo podemos frenar cada X años, pero es que el Partido Socialista lo puede frenar ya, es verdad que el Comité Federal ya no tiene poder, pero dentro del Partido Socialista, todo lo que está haciendo Sánchez, por favor, es una aberración. A todos los que han luchado por la democracia, el otro día, perdón, ayer mismo recordábamos a Gregorio Ordóñez, 25 años de su fallecimiento, es que Sánchez está escupiendo encima de la tumba de Gregorio Ordóñez porque ni siquiera hizo un misero tuit para recordar el 25 aniversario. Vamos a frenar a Sánchez, pero que el Partido Socialista se ponga a la cabeza. Y mira que sería fácil cumpliendo con el artículo 67 de la Constitución, que es el mandato, o sea, la prohibición del mandato imperativo y la obligación del mandato representativo, es decir, estar en el Parlamento en conciencia, con el programa con el cual te has presentado a las elecciones, en primer lugar, y con una concepción necesaria, por otro lado, necesaria, porque en eso está basado el principio representativo de la nación española y de la sociedad española. Si eso se llevase a cabo, y no deja de ser un mandato constitucional, la moción de censura estaría... Bueno, primero no habría habido investidura. No hubiera habido investidura. La moción de censura estaría a la orden del mandato. Mira que la lista del SUE para el Congreso en las últimas fue bien purgada para tener todos los adeptos de Sánchez. A eso me refiero. Pero yo te puedo asegurar que creo que si hay votos secretos el día de la investidura y no se sabe lo que vota cada diputado, igual el resultado hubiera sido distinto. Pues claro. Hubiera habido sorpresas. A eso me refiero. Estas imágenes que hemos visto de Pablo Iglesias que le preguntan por Venezuela y dice de esta forma, además de lo que ha explicado también Cristiano respecto a cómo se impidió, mejor dicho, votar a los diputados en Venezuela. Dice el señor Iglesias Diálogo para solucionar un conflicto como si aquí, como si en Venezuela lo que hubiera fuera dos partes de la sociedad enfrentadas en igualdad de condiciones donde hay causas objetivas para que exista ese enfrentamiento porque hay una situación de injusticia creada, etc. Y no es así. En Venezuela lo que hay es una dictadura sanguinaria impuesta a sangre y fuego y petróleo, por cierto, donde el señor Zapatero es muy amigo del señor Maduro y cada vez están saliendo más dudas de si esa amistad con Maduro no es por la remuneración que le pueda estar haciendo el dictador venezolano a través de paraísos fiscales, como ya hizo con Iglesias y está acreditado. Por tanto, que Pablo Iglesias hable de la situación de Venezuela no puede ser considerado una opinión independiente ni objetiva, ni desde el punto de vista económico porque está acreditado que Iglesias cobró de la dictadura sanguinaria de Venezuela ni ideológicamente tampoco porque hay vídeos donde Iglesias se jactaba de su comunión ideológica con el chavismo. Por tanto, no es una opinión cualificada ni objetiva, ni neutra, ni independiente, ni siquiera que mire por el interés de los venezolanos en general, sino que mira solamente por el interés de los que son de su cuerda ideológica, que son los que están oprimiendo a todo un país. Y lo de Zapatero, estas declaraciones en la cadena SER, en fin, diciendo que Sánchez hace muy bien en no recibir a Guaidó, pero vamos a ver, señor Zapatero, ya sé que usted arruinó España y que fue un lerdo gestionando nuestro país y así lo dejó cuando salió del poder en 2011, con una de las peores crisis, las mayores tasas de paro, etcétera, etcétera. Pero este hombre tan alejado está ya de la realidad para decir que hace bien Pedro Sánchez en no recibir a Guaidó. Cuando Sánchez reconoció a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela... ...que ha llegado a la realidad por la pasta que está cogiendo. Claro, por la pasta o porque, no sé, como han trascendido hace poco unas imágenes de Zapatero visitando unos campos de cultivo de coca, yo no sé si es que Zapatero ha tenido demasiado contacto con esa sustancia y, por tanto, dice lo que dice, pero me extraña tanto que, si no, en condiciones normales, que diga ese tipo de cosas porque no se puede apoyar una dictadura como la de Maduro. No estoy de acuerdo contigo en una cosa, Cristiano, que te lo digo con mucha modestia. Yo creo que el presidente de Castilla-La Mancha, yo soy de Castilla-La Mancha, aunque no me gusta denominar a esta región de tal modo, pero es así y vamos a pasar por ello, de Castilla-La Mancha. Pues el presidente de Castilla-La Mancha, el señor Paje, está desempeñando un rol, está desempeñando un papel ante su electorado, ante un electorado de la región, de La Mancha, en la que ningún socialista que ha votado al PSOE está de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional. En ese sentido, él está intentando desmarcarse en su región en la mía también, en su región, de estas políticas del Gobierno Nacional que sabe que le perjudica, pero en ningún modo está intentando parar las políticas del Gobierno Nacional. No, porque si las hubiera querido parar, pues había tenido tiempo para posicionarse antes de las elecciones. Y sobre todo, ya sé que los diputados votáis, ¿tú eres diputado, Cristiano? Bueno, perdona, pues ya sé que los diputados votan a nivel nacional, pero él también había podido, pues antes de las elecciones, pues posicionar a sus diputados de Castilla-La Mancha, a estos diputados del PSOE, ya sé que es muy difícil, pero no lo ha intentado. Es decir, él no ha intentado paralizar ninguna política del Gobierno de Sánchez. Por tanto, está simplemente desempeñando el papel que tiene que desempeñar para que no haya fuga de votos en las próximas elecciones. Nada más. En cuanto a Iglesias y Zapatero, no están engañando a nadie. El proyecto de Zapatero, lo estamos viendo ahora, era el que está intentando llevar a cabo el Gobierno de coalición comunista entre Sánchez y Podemos. Zapatero no lo pudo llevar a cabo por diferentes motivos, pero ahora ese proyecto que él intentó implantar en España sí lo están intentando llevar a cabo, y es posible que lo consigan, esperemos que no, pero lo están intentando llevar a cabo tanto Sánchez como Iglesias. Ojalá tenga razón Lorenzo en su teoría, pero yo creo que el modelo chavista es el que quieren implantar en España y el proyecto para implantar una dictadura comunista en España ya está en marcha. En cuanto al posicionamiento de Zapatero y de Iglesias, repito lo que he comentado antes, a nadie le tiene que sorprender. Podemos a nivel institucional y Pablo Iglesias a nivel individual, pues se ha demostrado que han cobrado de la narcodictadura, tanto de Venezuela como la anterior narcodictadura, de Evo Morales. Y Zapatero supuestamente también ha cobrado millones de euros, supuestamente, repito, millones de euros de ambas dictaduras. Por tanto, que a nadie le sorprenda el posicionamiento de ambos. Y por último, ya termino, Felipe González. Felipe González ahora es el adalid de la socialdemocracia, pero recordemos que Felipe González implantó políticas socialistas. Pues sí es cierto, sí es cierto que a nivel de política exterior, pues en una primera etapa se posicionó, se alionó con gobiernos, digamos, bananeros, pero también es cierto que en una segunda etapa, Felipe González sí que se alió con líderes occidentales, con líderes, pues evidentemente, de democracias occidentales que pudieron ayudar a España. Por tanto, en la segunda etapa de Felipe González sí que se posicionó la política exterior de España en la buena dirección. Eso es cierto. Por supuesto, ya estoy de acuerdo contigo, Lucio, los inicios podían, uno, echarse a temblar, pero luego la vocación europeísta y occidentalista de González fue un hecho. Solo una puntualización, estoy de acuerdo, pero lo de Emiliano García Paje, tener un político que se preocupe ahora mismo por agradar al electorado y no al partido, ya es toda una diferencia, porque me vas a decir a mí que no hay gente en el resto de España, más allá de Castilla-La Mancha, que no le avergüenza que el PSOE pacte con Bildo en Navarra, que no le avergüenza todos los pactos que está llegando Pedro Sánchez con Esquerra. Entonces, hombre, es verdad que lo ha hecho por un cálculo electoral, pero es el único que lo ha hecho. Quiero decir, dentro del PSOE tiene que haber muchas más personas que le tiene que, vamos, echarse a llorar cuando ve la foto del señor Simanca sentado con los de H. Bildu para negociar la investidura de Sánchez, y yo, sinceramente, si está pensando en el votante, ya es un punto positivo. Si de verdad se lo cree, que no se puede mercadear con el Estado de Derecho Español, si de verdad lo cree el señor Emiliano García Paje, mejor, pero si lo hace por un cálculo electoral, pensando en la gente a la que representa, tampoco está tan mal. Lo peor es los que están callados, los que están dentro del PSOE calladitos, porque si no las próximas elecciones no van a las listas. Pero hay un pequeño desliz en lo que mantienes, que yo no solo acabo de mantener, sino que además, lógicamente, estoy de acuerdo. Y son las encuestas. Porque al margen del CIS, que va siempre por otro lado, el Partido Socialista está bajando bastante poco en las encuestas. Las habéis visto, ¿no? Lo cual quiere decir que lo que estamos diciendo, por desgracia, no se compadece del todo con los resultados, vuelvo a decir, con los resultados de las encuestas. Efectivamente, Lorenzo, por lo que estamos viendo, el gobierno de Sánchez puede hacer lo que le dé la gana, quien no sufre deterioro ante las encuestas, y luego en las poblaciones. Eso estoy queriendo decir. Muy escaso, así es. Eso estoy queriendo decir. Es por la propaganda. Y, bueno, por supuesto que eso influye. Te subo el salario mínimo, te subo las pensiones, hago todo que suena muy bien, sin tener un presupuesto por detrás para soportarlo, porque a mí me gustan también las medidas. Oiga, y sube el doble el salario mínimo. Pero es que esa propaganda, sinceramente, al final hace que las encuestas, a día de hoy, se mantenga para que se quede. Yo creo que eso se va a mantener así mientras la economía aguante. Pero en cuanto el paro empieza a subir espectacularmente por la nefasta gestión y las medidas que van a adoptar, si ya fueron malas las de Zapatero, estas van a ser todavía peores porque van en la dirección todavía más contraria de lo que necesitamos para remontar económicamente. En cuanto haya gente que se empiece a ir al paro, la izquierda solamente sale de la Moncloa cuando hay mucha gente en el paro y es una constante en la democracia española. Pues lamentablemente eso parece que va a ocurrir de manera inminente. Vamos a cambiar de asunto porque Kim Torra vuelve a desafiar al Estado de Derecho y la legalidad de españolas. Como saben ustedes, el Supremo insiste en que está inhabilitado y que, por tanto, no tiene derecho a su acta de diputado. Y él dice que nada, que Naranja es de la China, que él sigue siendo diputado y que es el presidente de la Inglaterra y que de ahí no le mueve nadie. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí y por Malik y por Hassan Por Díxar. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Va! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extraterrestres.